Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Pluma y la Espada. Bienvenidos a una nueva reseña de literatura fantástica. Y hoy vamos con la saga de Rego Fatum, con el primero y hasta donde yo sé único volumen de la saga, que se llama El despertar de los nacidos de la éter. Y bueno, el autor es Carlos Cordonobras, con quien yo hablo alguna vez por Instagram y demás un poco, es un tío bastante majo, y bueno, es un libro que me leí ya en el confinamiento y demás, me leí hace tiempo, y me gustó bastante, la verdad, es un libro bastante curioso, y bueno, venía a comentaros un poquito la reseña, y lo primero que quiero destacar es que es un libro que en su parte inicial, en los primeros capítulos, incluso en la primera mitad o así, hay que estar atentos, hay que estar atentos al leer o se nos pasarán detalles importantes. Entonces, bueno, es un libro que recomiendo leer cuando se tenga algo de concentración, ¿no?, y estemos más o menos espabilados, no para leer cuando ya estamos medio dormidos en la cama. Por lo menos al principio, repito, porque luego ya sí que se lee más del tirón, luego ya sí que es más fluido. El problema es que si al principio no estamos atentos, hay detalles que se nos van a pasar, y sin esos detalles luego no vamos a comprender ciertas cosas que se van mencionando luego, según avanza la historia. Entonces, bueno, por ir avanzando un poco, está ambientada en un mundo fantástico, ¿no?, esta obra, y bueno, en un mundo fantástico en el que parece ser que la humanidad estuvo en su día perseguida y acosada por unos misteriosos seres que eran los nacidos de la éter. Entonces, bueno, los dioses, ¿no?, más o menos, para proteger a la humanidad de estas entidades, le proporcionan a la humanidad regofatum. Regofatum es un lenguaje arcano, es un sistema de símbolos y de palabras y demás con el que se puede manejar las hebras del destino, y se puede manipular el destino, y bueno, esa es esa herramienta que se le proporciona en su día a la humanidad. Pero, ¿qué ocurre?, que es tan compleja, es algo tan complejo, que muy pocos lo entienden, por no decir casi nadie. Ni siquiera los supuestos arcanistas y supuestos expertos, ¿no?, regofatum. Hay una, sí, como una especie de orden o de hermandad de arcanistas que supuestamente son los expertos, pero bueno, luego ya se irá desvelando que es mucho ruido y pocas nueces, ¿no?, como se suele decir. Entonces, bueno, han pasado, se supone que ya ha habido un salto temporal y ha pasado ya mucho tiempo desde esos acontecimientos, y la humanidad pues sigue un nuevo orden, hay unos nuevos reinos, hay unos bárbaros y demás, y la gente como que se olvida un poco de estos nacidos de la éter, de estas cosas del pasado. Entonces, bueno, pues empiezan a haber unos... Nos situamos en el contexto de uno de los reinos más importantes que hay, y empiezan a haber incidentes diplomáticos importantes. Incidentes diplomáticos con los bárbaros, y están relacionados con una misteriosa hermandad de caballería que ha aparecido, que no se sabe de dónde, y por culpa de esta misteriosa orden, bueno, se produce un incidente violento y hay problemas con los bárbaros, y entonces, bueno, empiezan a sucederse... Una especie de... Sí, con plot, sí, y conflictos, y se va solapando por una parte eso, con el trasfondo que comentamos antes, ¿no? Con este conflicto que hubo el pasado, con esta magia ancestral, este regofátum, estos nacidos de la éter, ¿no? Como que el pasado y el presente, por así decirlo, van siguiendo hilos supuestamente diferentes, pero está todo relacionado, ¿no? Y entonces, bueno, por eso digo que al principio es un poco complejo, pero según se va avanzando y se va prestando atención, luego al final da un arreón final, digamos, el libro, y se lee con más fluidez. No hay un solo hilo argumental, entonces no hay un solo personaje principal, hay varios. Pero bueno, destacaría al soldado Ruth Jerus, a la arcanista Astrid Sorelain, que es una de estas supuestas expertas, ¿no? En el uso de regofátum, y al asesino Kylian, que, bueno, que pertenece a una misteriosa orden, salida de la nada, que es la orden de las alas de ceniza, y tiene encomendada una misión letal. Y es uno de mis... Es probablemente mi personaje favorito de los que aparecen. Pero como repito, no hay un solo personaje principal, no hay un solo hilo argumental, sino que, bueno, que son todo hilos paralelos, que va confluyendo luego más hacia el final. Queda bastante abierto, al final queda muy para una segunda parte, hasta donde yo sé, esa segunda parte aún no ha aparecido, no sé si quizás es que yo no me he enterado, pero bueno, hasta donde yo sé, de momento no está por ahí a la venta. Aunque puede ser que a mí se me haya pasado verlo, también os digo. Entonces, nada, como valoración del libro, me gustó, me gustó bastante, la verdad. Aunque, como ya he dicho, con esa advertencia, que por lo menos al principio hay que leerlo cuando se tenga un momento de calma y de concentración, porque si no va a haber detalles que se van a pasar. Y luego, si se pasan esos detalles, luego va a ser más complicado entender, entonces. Entonces, nada, pero por lo demás la verdad es que es un libro bastante, bastante bien creado, bastante bien trabajado, en lo que es la creación de un mundo fantástico, del argumento y demás. Entonces, bueno, hay acción, aunque tampoco es un libro de solo acción, ni de peleas todo el rato, ni nada. Pero sí que hay acción, sí que es dinámico, entonces, bueno, me gustó. Y entonces, nada, pues recomiendo su lectura, recomiendo que os animéis. No sé si alguno ya lo conocíais. Podéis ponerme cualquier cosa que os haya aparecido ahí abajo en los comentarios, o hacerme cualquier pregunta. Darle like si os ha gustado el vídeo, que os lo agradecería bastante. Suscribiros, que también se agradecería bastante. Y nada, pues tenéis también los enlaces que os voy a dejar a mi blog, donde está todo mi material, mis artículos, las cosas que he escrito yo y demás. Dejo como siempre los enlaces abajo. También podéis seguir en Instagram, La Plum y la Espada. Podéis hacerme cualquier recomendación, si queréis que haga una reseña de algo en concreto. Aunque si es algo que no he leído, pues, y tengo que leerlo, pues obviamente me llevaría tiempo. Y nada, por lo demás, hasta aquí la reseña de hoy, que ha quedado cortita, pero bueno. Y nada, nos vemos en la siguiente. Adiós.